saludos bienvenidos al canal cámara de seguridad mi nombre es Héctor Riva de Negra y vamos a compartir un pequeño vídeo cuyo objetivo es crear una zona de monitoreo un área de monitoreo eso quiere decir que en un solo área un solo dormitorio un solo cuarto puedo visualizar todas las cámaras que estén en diferentes partes de la ciudad en una computadora unificar los deberes que están en distintos lugares esta es una solución análoga que vamos a compartir como sabemos hay soluciones análogas y soluciones ip la diferencia que analizamos o podemos recomendar es que las cámaras ip consumen más ancho de banda son más nítidas sí porque tiene una mejor resolución pero hay que considerar esa variable en la ciudad de de guayaquil podemos tener en quito podemos tener en cuenca por ejemplo diferentes locales sucursales no verdad y queremos ver en un solo punto todas las cámaras en quito guayaquil y cuenca puedo tener con respecto a una sola de una solución análoga deber y cada deber puede tener debe de tener su dirección ip pública quiere decir que si tengo tres sucursales necesito tres direcciones ip pública y en cada deber yo coloco una ip y el objetivo final que es el objetivo final es tener en una sola pantalla las diferentes cámaras las diferentes cámaras yo visualizar en una pantalla en este caso sería en una computadora o en algún equipo móvil verdad entonces la empresa o el deber de marca de agua tiene su propia aplicación que es para las computadoras es el pss y para los móviles es el gdms dependiendo del equipo móvil puede ir variando un poco qué es lo que quiero indicarles aquí yo tengo el pss es un programa gratuito que viene o que proporciona la empresa de agua ojo los en cada una para si vas a unificarlo en cada uno de los lugares sucursales ya sea quito guayaquil cuenca debe de disponer de el misma marca de ddr para que haya compatibilidad ejecuto el programa como les comento este software es gratuito yo sé que también hay de pago y son más avanzados en este caso yo tenía hecho una tarea y en la parte del menú no verdad yo puedo deber vista de dispositivos dispositivos lo llaman a los diferentes ddr cada uno de estos ddr tiene actualmente una dirección ip por ejemplo aquí en guayaquil esta de una ciudad de la llamada caracol le van y inicializar una clínica veterinaria guayaquil que está también en el centro está afuera de guayaquil y me va a ir a buscar el pss para exista una compatibilidad entre ellos una compatibilidad entre ellos entonces ya veo que ya lo encontró yo también te puedo decir ampliar a nueve ventanas y le indicó que en la primera ventana voy a colocar esto esto va en la segunda ventana este es de un deber de una ciudad de la que colocamos y quería ver la parte de entrada en la clínica veterinaria que es una de las más conocidas aquí en guayaquil de igual forma están en diferentes lugares cada una tiene su propia dirección ip pública y yo puedo habilitar a habilitar aquí también habilitar las diferentes las diferentes cámaras en resumen tengo actualmente veo de tres lugares diferentes que tiene dirección ip unifica de igual forma que yo puedo ver el historial y tomar fotos etcétera que es la parte del manejo del manejo en sí del deber en este caso como les comento para poder ver necesitaríamos una computadora una computadora donde a través del software en este caso el pss se va a unificar todas las cámaras todas las cámaras y en el celular también la marca de ver perdón la marca de agua va a tener su propia aplicación en este caso puede ser gdms y gdms etcétera espero que les haya parecido interesante es una solución relativamente más económica comparado a las cámaras ip porque las cámaras ip normalmente se se invierte el doble o el triple de dinero y hay que considerar mucho lo que corresponde al ancho de banda que eso es uno de los inconvenientes que se tienen pero que se suscriban y les parezca interesante esta aplicación saludos